¡No me sigas! ¡No me sigas! ¿Está bien? ¡No se puede moverlo todo! Encima se fugó. Alerta en C5N. Encima se fugó, dice una de las personas que está ahí. Lo cura el volante. Esto pasó en Bernal, Leo. ¿Qué pasó? Y seis cuadras después lograron interceptarlo. ¿Cómo? Chocando a otro auto. Porque este violento al volante, tras discutir con una persona, que hay varias personas en bicicleta que están ahí, fíjate cómo la encierra y golpea a una mujer contra otro auto de milagro. El auto ese negro que van ahí, se queda quieta la persona, ni siquiera se mueve, entendiendo cómo apretan a otra persona contra su auto. Digo, porque cualquier movimiento podría haber sido trágico en el momento. Y después de eso acelera y escapa. Una de las personas que acompañaba a esta mujer en bicicleta empieza a perseguirlo. Por eso ustedes escuchan los gritos de ¡No lo sigas! ¡No lo sigas! Sí, hay otro vehículo, otro conductor que empieza a seguirlo por el tramo de unas cinco cuadras donde lo interceptan. ¿Por qué lo interceptan? Porque chocó. Terminó chocando contra otro auto, tratando de escapar después de haber cometido esta locura. Está identificado lo que hablaban los testigos, le han tomado la patente. Va a ser seguramente procesado en las próximas horas. Habrá que ver qué justificativo toma la justicia. Si bien son delitos de como estamos acostumbrados a hablar, a contar y a ver, tienen poca pena, no terminan con el castigo que corresponde. Si detrás de esto hay ya una Agencia Nacional de Seguridad Vial que empieza a trabajar con las imágenes porque se entiende que esta persona no puede estar manejando. Es que, Leo, esto pudo haber terminado muy mal realmente. Obviamente la persona está golpeada, cayó ahí al pavimento, pero cualquier evento de esta magnitud podría haber generado que venga otro auto detrás y que no vea a esa persona que está en el piso. La verdad es que son infinidad de combinaciones lamentables que podrían haber tenido lugar. Es un milagro en parte todo esto, pero también es una advertencia. Atención lo que pasa en la calle. Atención porque hay muchísima gente que en este momento está con otras cosas en la cabeza, se entiende las preocupaciones de carácter económico y también muy predispuesta al enfrentamiento, a la violencia. Así que hay que tomárselo con calma. Sí, así es. Gracias, Leo. Nos vamos a la pausa rápidamente.